El Colegio de Abogados solicitará cambios en la Ley de Abreviación Penal 1173. Buscarán que delitos de feminicidio y violencia no queden impunes. Este martes el Colegio de Abogados presentará una solicitud a la Asamblea para modificar la Ley de Abreviación Penal 1173. Para el presidente Israel Centellas, la norma beneficia a agresores y deja a las víctimas de violencia desprotegidas. Además, la falta de presupuesto dentro de la justicia es otro de los problemas para poder implementar la norma. Pero la 1173 también establecía una partida presupuestaria para que se creen nuevos fiscales, nuevos jueces. Y creo que eso no se está avanzando. Si no avanzas en la parte de generar mayores fiscales y jueces, difícilmente vas a poder generar mayores actos de investigación. Necesitamos tener más fiscales, más jueces. Anteriormente, el ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, informó que también enviaron un proyecto de modificación de la Ley de Abreviación Penal a la Comisión de Constitución y Justicia para que la valoren. Coimbra señaló que los feminicidas y los asesinos deben ser sentenciados con todo el peso de la ley. Si bien la naturaleza era de gestionar las cárceles, muchos jueces y muchos fiscales la están utilizando para liberar feminicidas. Nosotros creemos que hay crímenes y hay delitos en los cuales se debe aplicar la medida excepcional de la detención preventiva. Según informa, al menos siete hombres acusados de feminicidios fueron beneficiados con la Ley 1173 y en la actualidad se encuentran en libertad hasta que se inicie el juicio oral en su contra. Gracias. Gracias.